...por la de seguimos allá. Cinco días sin colectivos en Jujuy. El paro afecta al menos a 160.000 usuarios en la provincia. Los trabajadores que vienen sufriendo sensibles demoras en el pago de sus salarios reclaman por un nuevo retraso y por la falta de pago del aguinaldo. Se están movilizando trabajadores de las diferentes empresas de colectivos urbanos como así también autoridades de la comisión directiva de la UTA. Aquí en el Ministerio de Trabajo, en el marco de la conciliación obligatoria. La única respuesta positiva que esperan es que se depositen los sueldos y también el aguinaldo para poder destrabar este conflicto. Cinco días consecutivos sin colectivos en la ciudad capital y también en el interior está generando muchísimo caos y también malestar de los usuarios. A ver si se llega a un arreglo de una vez por todas, porque ya la situación ya no da para más. ¿Hay alguna posibilidad de flexibilizar la medida teniendo en cuenta ya los cinco días consecutivos o continúan con esta postura de que hasta que no cobre, el último trabajador no reanuda en el servicio? No, estamos esperando. Una vez que se llegue a un acuerdo y se deposita el dinero, automáticamente salimos a trabajar. Los empresarios acusan a Hugo Financiero y responsabilizan al gobierno por haber modificado el esquema de subsidios. Los propietarios de las empresas no parecen estar muy disconformes con el paro. Consideran que la medida de fuerza que realiza el sindicato los ayudará a conseguir fondos desde el Estado. En el gobierno intentan evitar cargar con semejante responsabilidad. En medio de la crisis, Hacienda de la provincia blanqueó el aporte que hace al sistema. Todos los meses le gira 247 millones de pesos a las empresas. Los empresarios, por su parte, que se dicen financieramente ahogados, podrían explicar cuánto más reciben desde la nación y cuánto recaudan gracias a los usuarios que pagan su boleto y por qué aún así no les alcanza. Eligen el silencio y desde las sombras operan para que el paro continúe. En el medio, los ciudadanos de Jujuy se encuentran atrapados en la anarquía buscando medios alternativos de transporte, gastando dinero por fuera de sus presupuestos, perdiendo presentismo en sus trabajos, siendo los más perjudicados en un conflicto de poder y dinero. De lo que pasó la semana pasada hasta el día de hoy no hay absolutamente nada. Ojalá Dios quiera que tomen conciencia de esta situación. Esta no es una situación fácil. Nosotros estamos en cuidado de nuestra fuente laboral. Yo entiendo que por ahí hay gente que opina que el paro perjudica a los usuarios, pero yo también entiendo que cuando uno tiene la panza llena puede opinar lo que quiera. Pero acá los trabajadores no cobraron su salario y la familia está esperando en la casa de que ellos puedan llevar la mantención del pan de cada día.